El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, fue entrevistado por un medio local y habló acerca del proyecto para formar una asamblea constituyente, asegurando también que el presidente del Perú, Pedro Castillo, no es su promotor y por ende no debe pronunciarse al respecto. Asimismo, el funcionario afirmó que hay un grupo de corruptos que se oponen a la conformación de una asamblea constituyente, porque tal y como está formulada la constitución política del Perú, ellos pueden delinquir sin consecuencias. Pues el ministro Torres declaró lo siguiente para el diario El Correo. Los corruptos se oponen a la asamblea porque la constitución actual les garantiza la impunidad. Ellos no quieren que se modifique la parte económica, pero comparándola con otros países es la peor. Al ser consultado sobre si el presidente debería dar su opinión sobre la asamblea constituyente, el titular de justicia sostuvo que Castillo no es el promotor de esta iniciativa, por lo que no debe pronunciarse al respecto y tampoco dar su opinión contraria. Él no promueve la constituyente. Antes de ser presidente tenía el proyecto de ley para presentarlo ante el Congreso para que se modifique la constitución. No tiene que pronunciarse, Castillo no se puede oponer. Finalmente, el funcionario descartó que la formación de una asamblea sea una preocupación para los empresarios, pues consideró que lo que más buscan ellos es que el Perú sea un país transparente que luche contra la corrupción. A los grandes empresarios, especialmente europeos, lo que le interesa en el Perú es que haya transparencia y que se combata la corrupción. Solo empresas corruptas han venido a invertir. Eso es negativo. ¿Y tú qué opinas sobre la declaración que realizó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Sanibal Torres, en donde afirma que un grupo de corruptos se opone a la asamblea constituyente porque la constitución les garantiza la impunidad? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!